Podemos lleva el próximo miércoles al Parlamento Andaluz una iniciativa para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética en la comunidad. Entre las medidas que proponen para atajar el problema de la vivienda se encuentran crear un fondo con viviendas vacías, propiedad de bancos y fondos buitre o forzar a los bancos a ofrecer un alquiler social antes de proceder al desahucio. Además, según destacó el parlamentario andaluz de Podemos en Málaga, Juan Antonio Gil se apuesta por acabar con los cortes de suministro en los hogares más vulnerables. Ya hemos dicho basta a que una compañía eléctrica pueda, mediante tres o cuatro recibos impagados o un solo recibo impagado, cortar la luz a cualquier familia. A partir de ahora, con esta ley, se pedirá un informe a los servicios sociales de los ayuntamientos que tendrán que emitir ese informe previo al corte de suministro. Y si consideran los servicios sociales del ayuntamiento que esas familias no tienen recursos y no pueden afrontar el pago de la electricidad, los ayuntamientos u otras administraciones públicas se harán cargo del pago de esos recibos y se suministrará un mínimo. La formación en Málaga asegura que la propuesta da soluciones a un problema latente en Andalucía, infidiendo en que las estadísticas muestran cómo las familias andaluzas son las que peor han salido paradas con la crisis. Susana Díaz argumenta que ya existen herramientas o que ya existen leyes para paliar estos problemas. Entonces nosotros nos preguntamos por qué si ya existen no se aplican, punto número uno, y por qué si existen se niegan o no entran abiertamente a un debate para paliar o para completar las leyes que ya existen para paliar la magnitud de este problema que tenemos en Andalucía.